30 frases para alguien que no te valoró. Cuando alguien no te valora, tu mundo se ve allá abajo. Te sientes decaído o decaída. La vida no tiene el mismo sentido porque te preguntas si puede haber alguien que te pueda querer de verdad. O solo estás aquí para tolerar lo poco que va cayendo. Es duro tener que asimilar la idea de que quizás no eres tan importante para la vida de alguien y eso, eso te esté causando tanta tristeza que no sientas ya ni deseo de seguir. Hola, este es Marco de BeLifers y lo que quiero compartir contigo es una serie de bellas frases que te ayudarán a lidiar con alguien que no te supo valorar. Son frases profundas que seguro le darán un refrigerio a tu alma y le traerán bondad a tu vida. Empecemos. 1. Siempre te valora más aquella persona que no te puede tener que aquella que te tiene. Es la ironía de la vida y a veces la vida se pasa de ser long comedias. Porque justamente esa persona que tanto te anhela en tu vida es aquella por la cual tú no sientes nada. Parece que el corazón se equivoca a menudo y se entrega por completo a quien no sabe y se debe a quien no puede querer. Las ilusiones a veces solo se hacen vagas porque nos entregamos a alguien que no entiende lo que somos. Es la lógica del te tengo y porque aquí te tengo no tengo miedo de perderte. Es triste, pero a veces no nos valoran porque sienten que nos tienen. 2. Una persona que te valora jamás se pondría en una posición en la que pueda perderte. Y es cierto, la gente que realmente te quiere es alguien que disciplinadamente saca su tiempo para compartirlo contigo, no se atrasa para que tú encajes en sus planes. Pero una persona que no te valora en realidad le da igual si tú estás, si te vas, si te quedas y enfermas, a ella lo único que le interesa es a sí misma. 3. Busca a alguien que esté orgulloso de tenerte, no porque eres linda, sino porque te valora como persona. Hay personas que te ven por tu físico o por tu apariencia y quedan flechados. Pero en realidad no les gusta tu forma de ser, ya sea porque no eres lo que ellos buscan o porque ellos no están hechos para ti, pero por el físico y la apariencia se quedan. Están ahí tolerando una mala relación, haciendo que pierdas el tiempo en ellos y alejándote de alguien que sí va a reconocer tu belleza. No solo la que se ve en el espejo, sino la que tienes dentro. 4. Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia. Cuando alguien no te quiere, es mejor que le regales tu ausencia. No vale la pena que estés ahí tolerando una mala relación, que solo te hace daño, que solo te quiebra. ¿Sabes? Solo ten cuidado y no te acostumbres a estar tanto tiempo ausente de personas que sí son importantes. No por alguien termines distanciado de todos. Me pasó y por eso te lo digo. 5. Eres un tonto. Perdiste a una persona valiosa. Ella no es la mejor. Pero lo hubiera tratado por ti. Ella, a pesar de que hay muchos allá afuera, te prefirió a ti y por siempre a ti. Podrás encontrar a alguien más linda, pero no a alguien que te ame como ella lo hizo. Esta frase quizás va dedicada a aquellas personas que tuvieron a una persona linda en sus vidas y la dejaron ir por tontos, por desconsiderados, por confiados, porque creyeron que la otra persona siempre estaría ahí para ellos. 6. Ahí será cuando la extrañes, cuando no puedas acariciarla más, ni veas su sonrisa, cuando no sientas su embriagante perfume, ni puedas mirarla a los ojos, cuando no la tengas para reírte, cuando no te llegue ni un WhatsApp diciéndote lo mucho que te extraña o te ama, 7. Cuando no la tengas para darte muchos besos, ni escuches esas tonterías que ella solía decirte, 8. Cuando ya no te busque, ni te haga escena de celos, ahí es cuando la vas a extrañar. 9. Y esta otra frase, aunque dicha para hombres y habla sobre mujeres, la verdad es que son muchas las personas, mujeres incluidas, las que caen en el error de asumir que un hombre bueno, las va a amar eternamente, que no será capaz de irse de sus lados. Es un graso error, porque en realidad, hasta la criatura más noble del Señor, se cansa de que siempre le estén zarandeando la jaula, y llega a un punto en que estalla y se marcha. 7. Tu ausencia me mostró que soy más fuerte de lo que siempre creí, que no necesito de tu presencia para saber que estaré bien y que, aunque tú ya no estés, yo estaré bien. 8. Y es así. A veces el adiós de una persona nos enseña cuán grandes somos y la dimensión de nuestras almas nos muestra lo profundo que podemos llegar a caer, pero también nos muestra lo alto que podemos levantarnos. Así que un adiós no es en sí el fin de algo, sino el comienzo de algo que augura ser mejor. Dicen por ahí que a veces lo mejor no siempre es otra persona, sino puede ser la venida de una mejor relación contigo mismo, un poco más de paz, de tranquilidad, de armonía, de paz con los demás y con la sensación de que quizás estás más plena desde que la otra persona se fue. Así es la paz que a veces viene detrás de un adiós. Número 8. Si no te valora entonces no te merece. El amor que se presenta en migajas es bueno para las hormigas, pero Dios te hizo a ti mujer, Dios te hizo a ti hombre. Y justo lo leí, ¿sabes? Es que a veces una frase dicha en un momento dado nos muestra lo que somos y lo que no somos. no somos hormigas para estar recogiendo pedazos que caen de la mesa de una persona y que pretenda que nosotros las tomemos como si nada de esto fuera a hacernos sentir humillados. La realidad es que tenemos que ser lo suficientemente capaces y lotarnos de carácter para decirle a ese alguien ya no más. No quiero esto que tú me das. Quizás lo merezca o quizás no, pero no lo quiero. Número 9. Perder a alguien que no te valora no es perder, es ganar espacio para que un buen amor venga, se quede, te estrecha con sus caricias y te muestran que se puede confiar, se puede querer, se puede estimar. La realidad es que sí. Cuando pierdes a alguien que es especial para ti, puede que sientas que todo tu mundo ha perdido sentido. Te ves al espejo y sientes que algo de ti se fue con la otra persona. Te acaricias el alma esperando a que esta persona te llame o que algo mágicamente pase para que las cosas funcionen. Pero en lo profundo de tu ser, sabes que nada de eso ocurrirá. Sabes que esa persona de cualquier manera se tenía que ir y no había nada que pudieras hacer para hacer que las cosas fueran diferentes. Número 10. Un sabio dijo, valor a quien te dedica su tiempo porque te está dando algo que jamás recuperará y lejos de dárselo a alguien más, te lo da a ti. te demuestra que tú le importas, que tú vales para él. Si lo has encontrado, no lo dejes ir. Te diré algo, la gente valiosa se nota por su presencia, se siente cuando están aquí, están presentes para ti, te hablan cuando saben que lo necesitas y te apoyan porque comprenden el tamaño de tus deseos y están a tu par para cumplirlos. Un amor real es este que se siente, que te estrecha con su calor, que te dice buenos días y no te dice un no sé lo que siento por ti. Un amor real se demuestra en los actos, en el tacto de la persona querida, en las palabras cargadas de sentimiento real porque lo puedes experimentar y sabes que eres querida, sabes que tus sentimientos son altamente estimados, cuando no, ese dolor es un infierno a la par de una persona así. Número 11 Existen personas que no te quieren perder pero tampoco saben cómo conservarte. Al final cada quien te ama como puede y no siempre como tú quieres que sea. Lamentablemente es así, hay gente que simplemente no sabe cómo conservar a otra persona, no sabe qué decir, cómo hacer para que las cosas funcionen. Están tan rotos, metidos en sus propios traumas que a veces y sólo a veces simplemente sienten que el amor es un juego tan complejo como quien juega un rompecabezas. A veces por duro que suene esto y por duro que parezca, a veces tienes que irte de la vida de una persona que simplemente no te sabe querer. ¿Por qué? Porque te causa mal, porque su inexperiencia te vuelve loco o loca, porque su falta de tacto te hace sentir vacío o ausente. Será mejor que el destino te lo ponga más adelante en tu camino. Hasta entonces que aprenda y cuando esté listo que vuelva a ti. Y si no lo hace es porque nunca fue para ti. Número 12. Hay que aprender a darles a las personas el mismo valor e importancia que ellos nos dan. Hay que aprender que a veces tenemos que dejar ir, olvidar, sanar heridas y continuar. Sólo así seremos más fuertes. Es real. A veces simplemente tenemos que ser conscientes de que las personas nos tienen en alta o baja estima. A veces nos atesoran como algo único y a veces nos tienen por poca cosa. Es duro entender eso. Es duro tener que aceptar que para ciertas personas no eres nada, sin importar que tanto te esfuerces, sin importar que tanto seas. Hubo una ocasión en que un chico preguntó ¿Acaso mi formación académica, mis ganas de superarme y todo lo que he hecho por ella no sirvió? Y yo le dije lo siento, parece que no. Triste se quedó viendo al suelo mientras el amor de su vida se iba con uno que nunca hizo nada por ella. Y él se quedó ahí sintiéndose el hombre perfecto para ella. Era cariñoso, empático, siempre la escuchó, la apoyó en sus momentos de dolor, pero ella simplemente dijo ya no. Y él se resignó y se cerró al olvido. Ahora es un hombre muy amargado que ya no quiere saber de caricias. Es duro decirlo, pero jamás pudo superar que no significaba nada para alguien más. Número 13 El que te estima te lo demuestra. Se nota en su trato, en las caricias que te ofrece, en la atención que te pone y en los días que éste te dedica. Los tratos son bellos y reales y de ellos podemos sacar conclusiones. conclusiones de que nos aman, de que nos quieren, de que nos atesoran. Pero en realidad necesitamos ver que esas acciones se sostengan con el tiempo. La verdad es que la pasión es un rehén que escapa apenas puede y lo que queda son las ganas férreas de hacer que las cosas funcionen. Y eso, mi amigo, ya no lo pone el corazón, lo pone la razón. Los actos más bellos de amor vienen de la voluntad y no de la pasión. Si alguien se siente fascinado por ti, no quiere decir que haga cosas increíbles por ti a menos que se lo proponga. las acciones siempre serán superiores a las palabras. Número 14. Cuando un amor se acaba, con él se van las ilusiones de un amor fallido. Pero cuando entiendes que es la vida dándote una nueva oportunidad, comprendes que debes abrir tus manos para recibir lo que la vida misma te trae para ti. El error de muchos es creer que se debe encerrar. Lo entendí hace años y es que cuando tienes las manos ocupadas, no hay espacio para recibir nuevas cosas, no hay lugar para bellas caricias, no hay lugar para besos sinceros. Raquel era una chica que nunca pudo superar a un ex amor. Lo recordó aun cuando hacía el amor con otros hombres. Cada chico que llegó a su vida le hizo sentir cosas cada vez mejores, pero ella seguía atrapada en el recuerdo de otro. Cuando sus amantes se dieron cuenta de ello, se fueron. Ella siempre estaba ausente y llorando. Cuando por fin decidió soltar y fue capaz de hacerlo, ya nadie estaba ahí para llenar ese espacio. Se tuvo que armar sola de fortaleza y llenar ese espacio ella misma. Aunque ahora ya nadie quiere estar a su lado. Ella aprendió a vivir en su presencia. así que en realidad ya nadie hace falta. Fue como si se hubiese mutilado las manos para no tener nada y no recibir nada. ¿Es esa una buena vida? si a Raquel eso le hace feliz entonces sí. Pero ¿y a ti? Número 15 Mereces a alguien que comprenda que eres perfecta con tus cicatrices, con tus ideas, tus opiniones, tus deseos, que eres las historias que hay detrás de ti, que eres la experiencia de amores pasados, que detrás de ti hubo días en que lloraste sola y nadie te acompañó salvo tú misma. Quien comprenda tu historia está destinado a escribir una nueva a tu lado. Muchos no están dispuestos a quedarse contigo por tu pasado y eso está bien. Mauro fue un chico que creció siendo el bebé de mamá. Mamá siempre ahuyentó a cada mujer que quiso estar con él. Él creció y se fue siendo adulto pero nunca tuvo una relación cercana con ninguna mujer. Mamá siempre lo cuidó como si fuera una porcelana delicada. Cuando conoció a Marta ella venía de una vida llena de placeres y pasiones Mauro se sintió poca cosa porque nunca había tenido experiencia en el amor y Marta apareció con mucha experiencia en las artes de la cama que Mauro se sintió pequeño e incapaz de competir con los amantes de Marta que un día tomó sus cosas y se marchó buscando para él un pasado propio se enredó en amores tuvo tantas experiencias tanto como Marta las tuvo un día volvió con su pasado a la espalda y le dijo a Marta hoy estoy listo para ti pero cuando llegó Marta ya tenía un nuevo amor a veces la gente no acepta nuestro pasado porque ellos en realidad carecen de uno número 16 valora quien te ama y abandona quien simplemente no da señales de que te aprecie el amor es valioso cuando las personas correctas saben apreciarte cuando alguien suma en tu vida las cosas a tu alrededor se hacen un poco más sencillas no es que esta persona resuelva tus conflictos pero si que es cierto que te ayuda a encontrar paz una relación debe aportarte una taza de paz por dos cucharadas de dolor porque para serte honesto ninguna relación por muy buena que sea está exenta del dolor o cualquier otra cosa que lastime pero se perdona hay un interés real por hacer que funcione número 17 nadie te valora tanto hasta que dejas de hacer aquellas cosas que solías hacer por ella a veces la ausencia pesa más que la presencia y solo cuando hacemos falta es cuando se entiende lo mucho que valemos es triste pero solo somos apreciados cuando estamos o somos ausentes cuando ya no estamos aquí la gente parece apreciar solo aquello que no posee o ya perdió y es que tienes que tener en mente que hay gente que solo ama el proceso de recuperar algo y no ese algo en concreto amamos el drama de volver y terminar pero no amamos a la persona de esa clase de personas te debes cuidar de quienes aman el drama pero no te aman a ti número 18 evita llorar por quien no llora por ti evita extrañar a quien no te extraña evita llamar a quien no te escribe porque quien quiere estar a tu lado te busca encuentra argumentos para hallarte pero quien no toda excusa le resulta útil para alejarse de ti y es cierto hay personas que tienen una vida tan llena de cosas que hacer metas que cumplir que no son capaces de serte honesto y decirte que ahora su vida no puede volcarse a la tuya no hay nada de malo cuando alguien persigue un anhelo y por ello tenga que renunciar a una relación contigo eso pasa todo el tiempo maría quería ser estilista y trabajar para grandes marcas su ambición la llevó a tomar un trabajo ergo estudiar al mismo tiempo y sostener con ello una relación con Armando ella tenía claro que el amor ahí no tenía lugar pero de cualquier manera se engañó y forzó las cosas siempre le componía Armando buenos argumentos para que él se aferrara a una relación casi fantasmagórica ella sólo existía como un mito porque nadie veía a María con Armando ella no fue honesta y él tuvo que tomar la decisión de irse es duro pero ella sólo estuvo esperando que él se cansara no tuvo las fuerzas para decirle a él que ya la relación no tenía lugar así muchas personas en nuestras vidas no tienen el valor de dejarnos ir y eso duele aún más número 19 existe un límite para luchar por alguien si no te valora es momento de decir adiós Patricia siempre fue una esposa atenta siempre comprensiva con el trabajo de estuardo que tenía que estar fuera por muchas horas muchos días fue una mujer abnegada y trabajadora sin embargo estuardo poco o nada le agradecía su esmero y esfuerzo simplemente se quedó callado como alguien que sólo ve Patricia intentó de todo por y para reavivar la pasión pero nada funcionó hasta que un día ella tomó la decisión de terminar pidió el divorcio y con ello la relación murió fueron 15 años intentando que funcionara luego se enteró que estuardo siempre llevó una doble vida una familia a la que cuidar aparte de la que tenía con Patricia fue un momento de decir adiós aunque fue más bien un momento de vergüenza al darse cuenta de que vivió engañada por muchos años número 20 encuentra alguien que esté orgulloso de estar a tu lado no por bonita sino por valiosa la belleza con el paso de los años muere pero el alma nunca envejece quien puede amar tu alma es quien merece por completo tu amor hay gente que verá tu belleza y te buscará por eso es gente que sólo le interesa tu cuerpo pero no tú y deberás saber distinguirles de aquellos que realmente quieren tu cuerpo y a ti también quienes se maravillan con tus bondades y están listos para atesorarte aun cuando saben que un día tu belleza va a perecer ahí es donde vale la pena estar número 21 conserva lo que tienes olvide lo que se fue lucha por lo que anhelas perdona a los que te lastimaron y continúa sin aquellos que algún día te prometieron estar a tu lado a veces nosotros cometemos el error de cortar con la misma tijera a todas nuestras relaciones llegando a los 30 cuando decidí que ninguna relación valía la pena dejé de conocer gente dejé de lado amigos y ya no quise conocer a nadie de pronto aquellas relaciones que estaban estables en mi vida empezaron a fragmentarse sin darme cuenta corté no solo con la gente que me rechazó sino también con la gente que me quería y aceptaba ahora si que me quedé solo alejando a los que siempre estuvieron a mi lado número 22 no sufras por las personas que teniéndote no te valoran hay gente que solo ama el drama pero no a la persona hay gente que disfruta de un adiós pero detesta un me quedo aquí hay gente que solo ama los procesos los caminos pero no el destino ni tampoco el nuevo camino que se abre con el destino en manos hay gente que ama volver y terminar romper y volver pero no ama quedarse de ellos te debes cuidar número 23 mereces que te amen que no te mientan que no te engañen que te den respeto que te puedan apreciar que te puedan querer si ahí donde estás nada de eso está es mejor que te des media vuelta y continúes tu camino quedarte donde no te quieren es atentar contra tu amor propio mereces dignidad es duro pero tengo que ser claro en esto último nadie va a garantizar más tus intereses que tú mismo nadie va a buscar tu bienestar solo tú va a ser duro pero la única persona responsable de hacer que las cosas pasen eres tú no puedes pretender que te valoren si sigues ahí donde nadie lo hace número 24 el tiempo es un juez sabio que siempre te muestra lo que realmente significas para alguien a veces creemos que somos especiales para alguien solo por las palabras dulces que nos dicen pero son los actos los que de verdad hacen un buen camino la vida se plasma en colores de actos reales y no en simples palabras que el viento arrebata al final sabrás como te ama o en la ausencia del amor que dice tenerte número 25 a veces escogemos estar con alguien que no nos merece por miedo a entregarnos a alguien que si nos valora y nos quiere a veces nos acostumbramos a nuestro victimismo que nos gusta vivir en una relación de carencias nos fascina la idea de que siempre nos falten al respeto o que nos lastimen soy víctima de malos amores pero y si decides hacer lo contrario nadie te tendrá lástima a veces vivir sin la lástima o la compasión ajena cuesta pero si quieres un buen amor deberás renunciar a la compasión ajena número 26 valora a las personas no cuando las pierdas sino cuando las tengas es duro pero a veces solo amamos el drama solo amamos cuando una persona cuando aquí está hay gente que ama el drama de una ruptura y no el placer de amar número 27 la pareja perfecta saquea que te valora que te cuida que te atesora que siempre pregunta cómo estás qué tal estuvo tu día ese amor es el que vale conservar conserva buen amor ese que realmente está aquí todo lo que esté separado de este ideal no es amor si te aflicción o ansiedad no es amor porque el amor en su máxima expresión natural es bondad al alma número 28 la soledad siempre será superior a la compañía ausente la mejor caricia es aquella que se da y no sólo la que se promete y los besos más dulces son los que se reciben con pasión y no con prisa presta atención a lo que hacen y no a lo que dicen palabras cargadas de ilusión todo mundo las puede decir pero acciones reales apenas algunos lo pueden dar número 29 la única persona que debes conservar en tu vida es aquella que te demuestra que te necesita en la suya número 30 y último el error de las personas que no te valoran es que creen que vas a estar todo el tiempo esperando por ellas espero que estas frases te hayan gustado si llegaste a este punto te felicito eres una persona disciplinada por favor déjame en los comentarios un emoji de una mariposa azul de esa manera sabré que estos videos te están gustando suscríbete y nos vemos en otros videos chau chau chau